La Coalición de Trabajadores de la Educación del Estado de Morelos reveló hoy que se ha dejado de pagar cuotas al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Debido a lo anterior, al menos 192 maestros no pueden hacer uso de su crédito de vivienda pese a resultar ganadores en el sorteo más recientes, según señalaron. En entrevista, el representante de la Cuatemor, Yosmin Castillo-Castrejón, dijo que a los trabajadores sí les han descontado las cuotas y la Administración, presuntamente federal, no ha entregado ese dinero a Fobiste. ...sorteados en el crédito de vivienda. A la hora de querer ejercerlo, les aparece en la página que su estado está en revisión. ¿Por qué está en revisión? Porque les aparece que tienen bimestres atrasados que no pagan. Tienen adeudo. Ya se hizo la petición al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Hasta ahorita no ha habido respuesta. El argumento es de que quien paga es FONE, pero eso al compañero no le interesa. Lo que el compañero quiere es ejercer su crédito. Sin embargo, al estar con el licenciado Enrique Durán Arias, titular del Fobiste en el Estado, pues nos dice que es una cuestión administrativa. Con información de Tlauli Preciado, la Unión de Morelos.